Las lluvias torrenciales que se han registrado en las últimas horas dejaron daños en viviendas, carreteras y cultivos de la costa, la sierra sur y el ismo. En Candelaria y Loxicha, tres casas quedaron sepultadas. La encuesta demográfica retrospectiva del INEGI reveló que en Oaxaca aumentó el número de personas que abandonan sus estudios en los primeros 20 años de vida. También se incrementó el índice de migración. Padres de familia de Santiago Amoltepec lograron que el IEPO enviara siete maestros para sus escuelas. Están a la espera de otros tres profesores para completar la plantilla docente en las escuelas de las comunidades de la Sierra Sur. Comunidades oaxaqueñas realizan un juicio popular contra las empresas mineras y las autoridades que dieron los permisos para que operaran en Oaxaca. La sentencia que determinen la darán a conocer este viernes en el Zócalo. El comisario de Vialidad de la capital confirmó que se ampliará el andador turístico Macedonio Alcalá. En la temporada de muertos se harán peatonales las primeras calles de Valdivieso y de Hidalgo para el uso de los turistas. La Canirac en Guajuapan de León presentó la edición número 12 del Festival del Mole de Caderas. En esta muestra gastronómica se espera la visita de más de 2.000 personas que podrán disfrutar del tradicional platillo, además de muestras culturales y catas de mezcal. El gobernador Alejandro Murat aseguró que su administración combatirá la delincuencia con todo el peso del Estado. El compromiso lo hizo en la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se realiza en Oaxaca. Las fiscalías de Veracruz y Oaxaca iniciaron un trabajo coordinado para investigar el ataque con granadas que se registró en antros de Tuxtepec. La agresión con los cuatro explosivos dejó como saldo un muerto y 10 personas heridas. Policías municipales de Salina Cruz armaron un operativo para arrestar a dos hombres acusados de extorsión. La detención se logró cuando cobraban el dinero que le exigieron a una mujer a quien habían amenazado de muerte. Y en la Ciudad Deportiva, este jueves se hizo la fase de clasificación de la Gran Carrera Panamericana en la carretera de Mitla a Hierbelagua. Hoy a las 9 de la mañana inicia la competencia sobre la carretera a la Sierra Juárez y el sábado saldrán a la Ciudad de México. Gracias por ver el video.